Donde nace una institución en la música solidaridad ¡Fantasma! 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 ¡He aquí! ¡La más grande institución de Puebla! ¡He aquí para ti! ¡En cabina! ¡El señor César Juárez! ¡Esto es el espectáculo del señor César Juárez! ¡Fantasma! 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 Todos ustedes son la parte fundamental de este sonido ¡Fantasma! ¡Pilocíben su margen fundada! ¡El espectáculo! ¡Aquí! ¡Fantasma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!